Muy buenas a todos, estamos nuevamente grabando un episodio, un capítulo con Arturo aquí, quien les comunica que estamos próximos a enfrentarnos al viejo porque necesitamos, como habíamos quedado, necesitamos meter la cinta en la reproductora que está allá arriba Lamentablemente no hay otra opción más que enfrentar a papá Esto me tiene bien preocupado, no hay otra cosa que hacer Este, vamos a ver Cómo hacemos, porque Hay que hacer tiempo Hay que distraerlo, metiéndose hacia un lado, hacia el otro Para que nos permita entonces Que saben que no lo veo Que no lo veas no significa que no esté, ¿no? Pero igual Aquí vamos Con todo el caga del mundo ¿Dónde está, don Julián? ¿Dónde está por aquí? No tenemos nada para combinar Sorry Cerramos, gracias Ajá Entonces esta era la sala de recreación Esta es la sala de recreación Yo pensé que era allá Ay, Dios mío Tenemos una segunda cabeza Así que No me gusta nada lo que pueda pasar Ah, dejé la cinta Terrible Terrible Que fail Dejé la cinta Con lo cagado que estoy Tengo que devolverme hasta allá Esperemos que no nos maten en el camino Julián, está por ahí Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Corre, corre, corre Corre, corre Lista Dámela Ok, no podemos ¿Qué hacemos? Matica para afuera Tú vas para allá Y Tú vienes para acá No nos queda espacio No más nada Pero siempre hay espacio Para grabarse Ok, guardando Vamos Continuemos Y todavía nos falta Abrir El incinerador De allá abajo Donde Muy probablemente Este La tercera cabeza Vamos a colocar Esta cabeza aquí Para hacer espacio Y para que venga Cualquier Ipejo A matarnos Nadie Nadie por aquí Fluidos Maticas Nada Dios Ese ventilador Siempre me asuste Con su sombra Voy a tener que volver A ver el video Anterior Porque cuando Estaba corriendo El viejo Intenté meterme A agarrar La escopeta Y no sé Si no la pude Agarrar Porque No tenía Espacio Ya que La escopeta Ocupa Dos espacios O No la pude Agarrar Porque el viejo Me venía persiguiendo Y me iba a quedar Encerrado adentro Entonces Era como Un escape Definitivo Claro Hasta que abriera La puerta otra vez Saca al hippie Mírase que cogimos El salón Y lleva Al área Del proceso Del procesado Bueno Entonces Vamos a ver Aquí Esta grabación Debe ser Una grabación Otra vez Interactiva Mia Winters Old house Ok Ethan If you find this I know I can't expect Anything From you Not after what happened After what I did But I just want you to know That wasn't me I don't I don't know What happened There's so much That you need to know There you are You gave us Quite a scare Young lady I can't let her catch me again Mierda Ah Soy yo Estoy corriendo Yo Ah Y ahora No Puedes Hay que me Agarren otra vez Si Mierda Se me cerró La puerta Over here Mommy What Ay 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 Esto se está poniendo Es feo Yo Una niña Ah No 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 Ah Estoy手 Me Ah Has fallado Joder No sabía que se podía fallar en un video ¿Qué? Estoy enfermo dentro. Oh, enfermo, enfermo. Quiero esconder. Quiero esconder. ¿Por qué? ¿Qué he hecho para merecer esto, excepto abrir mi casa y te alimentar? Oh, Dios mío. Ayúdame, señor. No entiendo nada. Esto es una bendición, dice. Esto es una casa, tiene que ver más que tú. Y no entiendes. Así que no entiendes. O si no entiendes. O si no entiendes. ¿O si no entiendes? ¿Y ahora? No sé lo que quieres hacer con ese chico, Ethan ¿Será que aquí estoy bien escondido o me va a matar? Ah, creo que tengo que ir para el otro lado Ahora sí me va a joder Pero si no lo intentábamos, ¿qué íbamos a hacer? Vamos, de nuevo Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Creo que tú y eso me están tramando ¿Crees que no sé lo que quieres hacer con ese chico, Ethan? Ok No, no, no ¿Cuántas veces puedes fallar en un video? Porque creo que voy a fallar otra vez ¿Será que me meto por detrás de ella? Y entro al cuarto nuevamente Habrá que empujarla Oh, ahí viene Y... Ay, 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 ay Ay Más bebés Con mis tripas Nos abrimos nuestro hogar Nos abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces? Se fue Por fin se fue Dios mío Ahora sí podemos agarrar esto Más araya Espectelao Ah, ok, ok, ok Tengo una puerta ¿Dónde? ¿Aquí? No, y ahora hay niña No, no, niña No, esto cae Esto va de mal en peor Esto es terrible Esto es una fucking película de terror No, 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 no Ella te ama Ella quiere ser una familia Dios mío ¡Tú! 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 Todo lo que tienes que hacer es aceptar El heros pedazo No veo nada... lo regalo, entonces... la mierda de comida que yo.. ¡Te amo! ¿Por qué no puedes ver ahí? ¡Embrúñanos! There are known unknowns here And you are not paying fucking attention You think little Evie's gonna put up with your shit Forever bitch I am through playing games with you You hear me 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 She loves you She wants to be your family Talk to me Hey, how can I fail so much in a video? You All you have to do is accept her fucking gift We love you Why can't you see that? Ugh Embrace us There are known unknowns here And you are not paying fucking attention You think little Evie's gonna put up with your shit Forever bitch I am through playing games with you You hear me 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 Yeah, but don't you get back to me Come on Come on ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡No te van a escapar de tu madre! ¡No hay camino de ahí, Missy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, shit! ¡¿Where do you think you're going?! ¡Even! ¡Even, please help me! ¡Even, help! ¡No! ¡No! ¡Where do you think you're going?! ¡Nicky! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, loco! ¡Nicky, loco! ¡Nicky, loco! ¡Nicky, loco! Tres veces nos equivocamos viendo ese video y ahora estamos aquí de nuevo a merced del viejo y... y... y no tenemos espacio con una moneda, wey! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡Nicky, loco! ¡Nicky! ¡Nicky, loco! ¡Nicky, loco! ¡Nicky, loco! ¡Nicky, loco! El abuelo del abuelo ya de la del reloj la tenemos ya el libro de la sala de recreo ahora falta la sala de disección en el sótano y no sabemos cómo abrir bueno, dice 3A y una huella, pero... 3A y una huella a ver ¿Qué significa 3A y una huella? a ver, alguna máquina de... de... de golosina por aquí, wey! a ver digo yo, para meter las monedas a ver bueno, ya vimos el video y deberíamos bajar a la sala de disecciones a ver disparame, disparame ¿Qué podemos botar de aquí? ah, no podemos botar nada lo curamos y... ah, bueno, vamos a guardar el... el video señor señora sala de disecciones vamos por el... guardado y... guardado hay dos hall todavía no hemos echado el primer tiro con esta escopeta tampoco es que quiera... como es que quieran porque hay gente que corre nos falta la sala de disección huella esas puertas también como se abrirán esta tampoco puedo abrirla entonces dice 3A y una huella 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 vamos a la máquina de caldera a ver vamos a la máquina de caldera a ver vamos a la máquina de caldera a ver y la huella y la huella a ver la huella Menos que sea con una ganzúa, ya no tengo ganzúa Estos pisos están todos llenos de roteos esos de los poamis y de los niños Bueno chicos aquí vamos a tener que respirar un poco, a lo mejor ir a comer, darnos un tiempo porque no los quiero fastidiar con mi investigación de cómo se abre la incineradora Bueno chicos un pequeño corte aquí para ustedes, pero para mí ha sido bastante rato investigando absolutamente toda la casa No conseguí nada, pero dije bueno nada, la solución del incinerador debe estar en el incinerador Así que me fui para allá, me puse un rato a pensar lo que decía la nota Y la verdad fue sencillo, solo había que darse tiempo Y grabando a veces me cuesta un poco pensar más allá de la grabación Aquí dice que acuérdate 3A y una huella Fíjense, los incineradores tienen unos nombres Travis, Lara, una huella casualmente William John John Y Tamara El único nombre que tiene 3A es Tamara Entonces esto lo vamos a dejar abierta La huella la dejamos abierta Y Lara también Esto debería Abrir Travis Este tenía algo más en la mano Bueno Tenemos aquí llave de la sala Ahora que conseguimos esto Extraño que nos aparezcan más cosas en el camino Ok Esta no es Quedan pocas puertas por revisar Quedan esta y la del cuarto donde está el venado disecado Si no es esta, vamos a ir para allá Ok, abrió I was going to be your father No, pero si ya la tenía She says he will be your father No, 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 no I will find him And I will make him suffer ¿Cómo lo va a ayudar? Mira cómo se mueve esa sangre Ese policía Me huele a transformación Recuerdo que una vez desde pequeño Estaba jugando yo Recién evitó Casualmente había un policía Como él Tiraba en el piso Y tú te le acercabas y hablabas con él Ibas, hacías algunas cosas por ahí Y después volvías Cuando lo volvías a ver Tipo te decía Que te alejara O algo así No recuerdo muy bien Pero se empezaba a transformar En un zombie delante de ti Que terrible Eso Yo creo que marco a mi niñez Y este señor aquí Se está transformando Aunque usted no lo crea Mira cómo se mueve Pobre hombre Dice Pobre hombre Dice Pobre hombre Mira Se cierra la puerta Mira Se cierra la puerta Y si agarramos eso Que logramos si agarramos esa cabeza No te extrañes Que nos vuelvan Chicha Chicha morada Como los peruanos No tiene suficiente espacio Por fin Ay Dios mío No 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 Mira, 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 mira y como hacemos para agarrar esto que supuestamente este ahi si si no tenemos espacio si ponemos un 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 ¡No, no, no! ¿Qué votamos? ¿Qué votamos? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Tenemos todas las botas y entonces alguien... Hagamos espacio para... ¡Esa motosierra que está ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡Azú me inquietan estos tiempos! ¡Porque no nos va a matar a él! ¡Bien! ¡Ya ha! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You go die. You go die. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, chicos, después de tanto luchar, nos mató, ahora hay que descubrir cómo se derrota este tipo, lo veo bien difícil, pero veremos. Sabemos que hay que vaciar aquí, tenemos suficiente espacio vacío, parecido. Ok, hola, señor, ya vamos. No viven. Este se mueve muy rápido. ¡Gracias! 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 Aquí en la super pelea El viejo con su tierra y yo con la misma ¡Gracias! 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 Si viene dando viejo la tumba otra vez De la verdad es que no le veo la diversión ¡Ataque! ¡Ah! 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 ¡A ver, viejo, venga! ¡Apo! Ok, no voy a esperar ¡Ah! ¡Ah! ¡Apo! 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 ¡Apah! ¡Apo! ¡Ah! ¡Apo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Será que hay que hacer? No sé cuando está... ¿Está caído? ¡Gracias! 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 No tienen que darme ¡Gracias! 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 Ya murió otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Están parando las piernas! ¡Aaah! 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 ¡Aaa! La única arma buena que tenía El señor policía me pone la carne fría Ok, estoy bien herido No tengo nada para curarme No sé si me vaya a aparecer algo por aquí en algún instante Que me vaya a destruir la vida Necesito grabarme Necesito curarme Y detener el juego un momento Doña, ¿qué hace usted ahí? Porque si no, si no me detengo me va a dar un infarto, ¿verdad? Necesito grabarme Esa doña que hacía ahí, Dios mío Bien, nos grabamos Nos grabamos ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una hierba pero no tenemos química Nada que hacer Doña, usted me asusta A la tercera cabeza, señores Salimos Al aire libre No crean que por eso vamos a escapar Cuánta vida Mira donde está el video de mi esposa Mira por aquí Cerrado Señor, esto está extremadamente espeluznante Cagante Un desafío Mantener Mantenerme jugando esto por tanto tiempo Es un desafío Lo hago por ustedes Más pepas Más pastillas Otro tractor Acercamos esta puerta Señores No podemos grabar Pistola rota Teléfono Mira Monedas Para meter las monedas y comprar cosas Oh Oh Dios mío Tú nos sostene Podemos agarrar Unos sostene A lo mejor son de Zoe No me importa Señores Nos vamos a grabar Vamos a dejar esto hasta aquí Alcanzado al máximo de partida Ok Vamos a empezar a sobreescribir Vamos a dejar esto hasta aquí A ver si vamos a respirar Vamos a tomar un descanso Grabamos mañana A plena luz del día nuevamente Espero que les haya gustado Todo Que se suscriban Manito arriba Manito abajo Manito arriba otra vez Y así contrarrestan la manito para abajo Nos vemos en nuestro próximo episodio Los quiero Chao